Fíjense esta propuesta que se puede utilizar como para hacer un posafuentes o como para hacer cuadritos o pueden ser las tapas de una caja, en fin, les quiero enseñar las pinceladas básicas para hacer un ramillete de lavandas y ustedes pueden después hacer de esa pincelada básica con los mismos trazos que yo les voy a enseñar, van a poder hacer las lavandas o un topiario o cualquier tipo de estos arbolitos con formas, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Ya arrancamos? Lo que necesitamos es una paleta, que utilizamos la paleta de nuestro pintor, es un azulejo, ¿eh? Para pintura en porcelana vamos a usar estos pigmentos que yo tengo por acá, fíjense que son pigmentos en polvo y que los vamos a humectar con aceite de copaiba, que es el que yo tengo por acá, o con vehículos 20 y una gotita de clavo de olor. Todos se compran en los mismos lugares y fíjense que la espátula para trabajarlos es esta espátula flexible, metálica. Entonces lo humectamos y lo trabajamos así, de esta forma, para tener las pinturas preparadas en nuestra paleta de pintor. Vamos a trabajar con un pincel liner, como el que yo tengo acá. Vamos a cargarlo de verde, este es un verde amarillo, y vamos a hacer unas pinceladas, bien estilizadas, largas, donde voy a cargar y voy a apretar y levantar. Aprieto y levanto. Y ahí vamos a ir armando como si fuera en la parte superior de nuestro ramillete. Ahí. Vamos a hacer, por supuesto, esto que es el color más claro. Así. Y después vamos a hacer unos toquecitos con el color más oscuro. Les pido que dejemos así algunas líneas que suban, ¿eh? Por acá. Ahí está. Entonces ahí mismo es donde vamos a hacer las lavandas. Tocamos con el verde más oscuro para darle un toquecito más de profundidad. Por acá abajo. Y en el terminado se pueden dar cuenta que yo lo mismo lo reflejé hacia abajo del lazo, ¿eh? Así que estos mismos movimientos los van a dar hacia abajo. Después vamos a hacer las lavandas, chicas. Miren, muy fácil. También con un pincel liner, esto lo voy a dar vuelta, para poder mostrarles entonces cómo hacemos. Con unas pinceladas y unos toquecitos en un púrpura rosa, un púrpura carmín, voy dando la formita. Ahí. Y después en azul Copenhagen o en un púrpura azulado. Vamos a ir tocando y le vamos a dar algunos matices en el otro color para ir formando el color lavanda. Fíjense qué fácil. Si estos puntitos, estas mini rayitas, los hago de color verde y en forma de corazón, voy a tener entonces un toqueario en forma de corazón. ¿Eh? Fíjense qué fácil esta técnica. Hay que animarse. Por supuesto lo tenemos que mandar al horno, mami. Pero vos sabés que ahora el horno está por todos lados, solamente hay que buscarlo y animarse a 800 grados y queda espectacular nuestra fuente. Y ella pinta igual que la mamá. Ah, dice, tal palo tal astilla. Ella está como pez en el agua con la pintura porcelana y yo con el óleo. Bueno, hay que practicar y nada.